Dilo como si lo creyeras. 21 de abril del 2023. Declaraciones de fe. Yo declaro el favor sobrenatural de Dios sobre mi vida. Lo que no pude hacer que sucediera por mi cuenta. Dios ha hecho que suceda por mí. Las oportunidades sobrenaturales, la sanidad, la restauración y los avances son mi herencia en Cristo Jesús. Soy más fuerte, más saludable y más sabio. He descubierto talento que no sabía que tenía. Su poder divino me ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Por el poder del Espíritu Santo, logro y libero mi sueño dado por Dios. Esta es mi declaración. Declaraciones de salud divina. Todo aquel que nace de Dios vence al mundo. Yo soy nacido de Dios, por lo tanto, he vencido al mundo. He vencido la enfermedad y la muerte, porque son del mundo. Yo soy de Dios. Y como Él es poderoso e indestructible, así soy yo en este mundo. Yo he de tener lo que digo en el nombre de Jesús. Yo soy fuerte, yo soy sano, yo soy bendecido, yo soy enriquecido, yo soy poderoso, yo soy ungido, yo soy libre, yo soy el amado de Dios. Yo estoy favorecido por Dios y la humanidad. Yo hablo lo que quiero ver y no lo que veo. Yo soy una semilla preciosa. Yo estoy plantado en buena tierra en la casa de mi Dios. Yo florezco como las palmeras en los atrios de mi Señor. Yo produzco abundante fruto en su tiempo. Yo estoy lleno de savia y verde en el Señor. Y aún en la vejez, estaré vigoroso y fructificaré. Mi hoja no se marchita y lo que sea que hago, prospera en el nombre de Jesús. Siempre va todo bien para mí en el nombre de Jesús. Yo soy recibidor de cada bendición espiritual en el nombre de Jesús. Yo soy un ser lleno del Espíritu de Dios. Mi espíritu, quien viene de Dios, tiene un alma. Mi espíritu y mi alma viven en mi cuerpo físico. Mi espíritu da órdenes a mi alma. Mi alma escucha, recibe y da instrucciones a mi cuerpo y mi cuerpo obedece. En el nombre de Jesús, yo le digo a mi cuerpo. La indestructible vida de Dios se expresa y es evidente en mi vida siempre. Yo hablo vida a cada detalle de mi cuerpo. Yo hablo a mi mente. Sé perfecta como la mente de Cristo y yo te ordeno que seas alineada con la palabra de Dios. Yo hablo vida a mis tendones y nervios. Yo hablo fortaleza a mis músculos y ligamentos. Yo hablo vitalidad a mi corazón. Yo hablo a mis pulmones y tejidos que mantengan una relación perfusión-ventilación óptima. Yo hablo perfección a mis riñones, hígado y báncreas. Hay vida en cada célula de mi cuerpo. Mis huesos, articulaciones y cartílagos están alineados fuertes y firmes. Mis brazos y piernas funcionan excelentemente. Mis ojos ven clara y perfectamente. Y mis oídos funcionan óptimamente. Mi piel es suave, sana como la piel de un bebé recién nacido y con la belleza de Dios. Mis folículos filosos están fortalecidos. Ordeno a mi cabello que permanezca en su lugar y donde se necesite crecimiento, libero crecimiento mis folículos. Mis dientes, encías, huesos de la mandíbula con sus nervios y sistema circulatorio están saludables, fuertes y perfectos. Todas mis hormonas y neurotransmisores están en perfecta armonía entre sí y ejecutando sus funciones adecuadamente. Mi sistema digestivo es capaz de digerir, absorber y asimilar todos los alimentos ingeridos y los productos metabólicos de desecho secretan regularmente. Tomo todos los tipos de adicciones, alcohol, nicotina, drogas, los excesos e indulgencias en comer, tecnología, medios de comunicación, chismes, procrastinación, pereza, exceso de sueño, letargo y compras compulsivas, en cautiverio y en obediencia a Cristo. Como Jesús es, así soy yo. Todo lo que Dios ha creado es vida y sanidad para mí. Por lo tanto, las alergias a alimentos, polvo, animales, medicamentos, etc. no tiene autoridad sobre mí. Dios me ha dado dominio sobre toda la tierra. Para los caballeros, mi sistema reproductivo está produciendo y depositando suficiente cantidad de espermatozoides con buena motilidad. Para las damas, mi sistema reproductivo está produciendo óvulos a tiempo, protegiendo y nutriendo al feto hasta el nacimiento. Cada órgano, cada tejido de mi cuerpo, funciona a la perfección que Dios les creó para que funcionasen, y yo prohíbo cualquier mal funcionamiento o mal formación en mi cuerpo en el nombre de Jesús. Ordeno que las frecuencias eléctricas y químicas en cada célula de mi cuerpo estén en armonía y en equilibrio para digerir las células anormales. Toda mi anatomía, metabolismo y fisiología humanas es perfeccionada en Cristo Jesús. Gloria. Aleluya. Amén. Dios el Padre me ama, yo sé, yo sé. Dios el Hijo me ama, yo sé, yo sé. Dios el Espíritu me ama, yo sé, yo sé. Shalom.